...que se llame y que se convoque a toda la dirigencia del mercado La Ramada, del mercado Los Pozos y de los otros mercados que quieren ordenar para consensuar a través de las mesas de trabajo. En las mesas de trabajo del 2009 ya se tocó estos temas, ya empezamos a buscar un ordenamiento. Entonces solamente hemos pedido que nuevamente se reinstale esa mesa de trabajo para consensuar y dar sugerencia incluso en mejoramiento del mercado. ¿Cuál es la respuesta después de haber escuchado esta sugerencia? La arquitecta Angélica Sosa ha sugerido que se vaya a la comisión de planificación esta solicitud que le hemos hecho y las observaciones sobre proyectos de edificación que el arquitecto Áñez, que es responsable del proyecto, nos tome en cuenta en alguna sugerencia. Eso es lo que habíamos quedado hoy y escuchado con sus propias palabras del arquitecto Angélica Sosa. ¿Se llevará entonces a cabo el censo? El registro ya hemos avanzado, especialmente Los Pozos. Por eso eran nuestros reclamos que solamente estaban ejecutando a Los Pozos. Ya como ciudadanos y que queremos demostrar que la dirigencia del mercado Los Pozos es obediente a las normas y nosotros por eso aceptamos a través de diálogos, reuniones, ya hemos acordado. Entonces nosotros estamos avanzando, nosotros no estamos diciendo no, pero lamentablemente a veces con este dicho que algún mercado se va y otro no se va, eso queda, hasta nosotros nos queda como dirigentes en show porque también nosotros respondemos a nuestra gente. Es por eso que le hemos sugerido que se reinstale nuevamente la mesa de trabajo. Había una asociación que no había sido tomada en cuenta en el censo y aún en lo planificado para su traslado. Se ha fijado una fecha para que, es la otra semana, para que con eso todo el tema de Los Pozos ya esté consensuado porque ya más antes se ha hecho unas cuatro reuniones, exclusivamente con por mercados. No los juntamos a los tres mercados porque sería un universo de gremialistas que no lo vamos a poder controlar en la explicación. Entonces las reuniones de información y consensuamiento ya se han dado. Algunas preocupaciones de ellos que era la principal, era la medida o la dimensión del puesto que anteriormente, en la anterior sesión también había determinado que era tres metros cuadrados, o sea, uno cincuenta por uno cincuenta. Ahora eso se ha ampliado a dos cincuenta por dos cincuenta y están tranquilos en esa parte porque ya el puesto ya es más grande, donde pueden asentar muchas cosas para su evento. Gracias por ver el video.